Hace mucho que estamos perdiendo en la cosecha de cebolla y en las habichuelas cuando está lloviendo, porque siempre, cuando estamos produciendo, en los meses de marzo-abril y hay lluvia en Vallejuelo. Pero gracias a Dios vamos a hacer un sueño realidad, que ya tenemos cómo secar los productos en nuestra comunidad. Aquí se puede secar desde cebolla a maíz, habichuelas, coco, hasta jonjolí que uno produzca, puede secar en esta máquina. Estamos contentas y alegres. Ahora sí tenemos esperanza que vamos a seguir adelante con nuestra producción. Esta planta es un futuro ya, un futuro presente, porque ya a partir de marzo vamos a estar secando aquí. La vida de nosotros cambiará para la eternidad.